La verdad que va a ser un partido complicado con un gran equipo pero que tenemos la posibilidad de seguir creciendo como equipo y no la vamos a dejar pasar, vamos por los tres puntos, sin duda. Además lo importante es que también la tranquilidad de haber ganado la fecha pasada, ¿no? Sí, siempre es importante ganar, más en casa lo necesitábamos y como dije en la semana, esto no tiene que dar la inyección anímica que todo futbolista necesita, ¿no? Ganar es importante, así que hay que meterle nada más. Y además luego este partido con Vallejo viene también, inicio de Sudamericana para vos, ¿no? Sí, sí, tenemos un partido lindo, importante, el miércoles también pero hay que pensar en el sábado, tratar de ganar y de encarar el partido de Sudamericana con mucha más confianza. También hay un nuevo técnico, justo acaba de llegar. Sí, 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 no, no lo conozco pero me han hablado bien de él así que hay que tratar de nosotros hacerle las cosas más fácil para que él se adapte rápido al grupo y nosotros podamos aportarle a su idea y su forma un buen trabajo y que las cosas salgan bien. Chao, muchas gracias.